La talentosa voleibolista cubana Melisa Vargas se coronó campeona del europeo de voleibol representando a la selección de Turquía, un equipo al que ya había llevado a ganar la Liga de Naciones en julio. El team turco, liderado por Melisa Vargas, venció a Serbia en un emocionante partido que duró 5 sets en la gran final. Pero la chica no se cansa de hacer historia. Melisa también se llevó el premio a la mejor jugadora y a la más valiosa del campeonato. Fue un enfrentamiento rellido, con altibajos, pero al final, en el tiebreak, las sultanas de la red se llevaron la victoria. La opuesta de 23 años, ahora nacionalizada turca tras jugar para el Fenerbahce en las últimas 5 temporadas, anotó un impresionante total de 41 puntos en la final. Con esta victoria, Melisa corona un año de ensueño con Turquía, ganando la Liga de Naciones y ahora el europeo. Vargas, quien comenzó su carrera en Cuba, ha superado obstáculos y se ha convertido en una de las estrellas del voleibol mundial. Un estatus que contrasta con el trato recibido por la Federación Cubana de Voleibol, que tras hacerla debutar como una niña prodigio con 13 años, la suspendió cuando sus padres decidieron no aceptar los términos federativos. Por lo que se vio obligada a escapar del país para 6 años después, convertirse en la mejor jugadora del mundo, mientras las actuales morenas del Caribe ni siquiera pudieron conseguir una medalla en el torneo de Norseca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!